Tremendo encontronazo. ¿Problemas en el paraíso? Eugenio Derbez llegó a su límite y de la desesperación hasta rompió la puerta. Ya no aguantó más. El comediante dejó las risas a un lado y tuvo tremendo encontronazo con su esposa Alessandra Rosaldo, quien a gritos le pedía que se calmara. Así como lo oyes, fue una escena espeluznante. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Pero no te asustes. Resulta que recién se estrenó el avance de la nueva temporada de Viaje con los Derbez, la cual promete mostrar a un Eugenio Derbez desconocido, al menos para sus seguidores. El controversial avance muestra una escena en la que el actor se desespera por pasar tanto tiempo encerrado con su familia en una casa. La gota que derrama el vaso es que Alessandra se tarda mucho tiempo en el baño. ¡Uy, ese sí que es un tema delicado! Eugenio entra en una crisis de histeria y recrea una de las escenas más icónicas de la película, El Resplandor, de Stanley Kubrick. Es decir, rompe la puerta con un hacha. ¡Uy, qué miedo! El famoso reality estrenará su cuarta temporada el próximo 24 de noviembre a través de una conocida plataforma. Se desconoce qué destino eligió la icónica familia para vivir sus nuevas aventuras, aunque se puede apreciar que es un lugar solitario con mucha nieve. ¿Estás listo para ver la cuarta temporada? ¿Has visto las temporadas anteriores? ¿Cuál es tu favorita? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!